Nos encontramos en el segundo día de la serie titulada La locura del Evangelio y hoy vamos a hablar de un tema importante, de una de las historias más conocidas de la Biblia por la manifestación de poder y grandeza del Señor. Y para este tema, el segundo tema de hoy, vamos a pedir la presencia y dirección del Espíritu Santo. Bendito, bondadoso Padre Celestial, Señor, gracias porque nos has llamado a ser tu pueblo, nos has escogido desde el principio de la creación. Pedimos ahora en este momento con humildad que tu santo espíritu pueda dirigir el estudio de tu palabra. Abre nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar tu voz y para estar atentos a la revelación que no ha perdido eficacia, sino que es poder de salvación. Manifiéstate a través de la persona, de tu santo espíritu. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. El tema para hoy se llama Aguas Profundas. Yo ya creo que un poco ustedes se imaginan alguno del tema que voy a hablar hoy. Y hoy, ayer hablamos nosotros de sueños, de proyectos, de ilusiones que pueden ser frustradas si no están sometidas a la voluntad del Señor y que a muchos nos pasa o nos ha pasado o nos está pasando. Y corremos ese serio peligro, ¿no? Que nuestras proyecciones, nuestros sueños, nuestros ideales se vuelvan espurios, inciertos y que no logremos llegar a esa plenitud que el Señor quiere otorgarnos. Y como ya les dije, hoy vamos a hablar de aguas profundas. ¿A qué me quiero referir con esto? Saben, el Dios omnipotente y maravilloso que rige toda su vasta creación quiere regir tu vida y quiere regir la mía. Y son pocos los que se atreven a adentrarse en esa experiencia de vida. Hoy vamos a hablar de este tema importante y el Señor quiere usarnos, quiere que seamos totalmente de Él. Pero necesitamos hacer una entrega, ¿no? Una entrega total. Hace ya un par de años atrás, varios años atrás, en una clase de la universidad, un profesor que es mi amigo nos contó una historia que le sucedió a él. Y yo se las quiero contar. Yo estudié en la Universidad Adventista del Plata. Es la universidad adventista que se encuentra aquí en Argentina. Esa universidad está situada, si ustedes buscan en un mapa la ubicación, si les da curiosidad, está entre colinas. En una región este del país que tiene muchas colinas. Y tiene el famoso río Paraná, que es el más grande que, bueno, mi Argentina posee. Es un río muy grande y tiene muchos brazos. Dado esta situación y condición del río, hay muchas competencias en él. Entonces, este profesor se encontraba cerca de una ciudad que está cerca de la universidad. Se llama Paraná, como el río. El río se llama Paraná. La ciudad se llama Paraná. Él se encontraba allí en la terminal de buses y se encontró con una persona que evidentemente no se estaba pudiendo comunicar. Hablaba inglés y no podía encontrar a alguien que le ayudara. Entonces, él que sí habla el idioma, se le acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Esta persona le dijo que necesitaba viajar a una ciudad anexa porque allí iba a ser, él era un nadador de aguas abiertas y necesitaba viajar a la ciudad donde iba a ser la competencia, que es una ciudad próxima. Solamente se cruza un túnel subfluvial y estaba la siguiente ciudad. Entonces, mi profesor le dijo que sí, que lo podía ayudar a llegar a esa ciudad próxima y el caballero, el inglés, que estaba para la competencia de aguas abiertas, le ofreció un trabajo porque necesitaba justamente la habilidad de que lo pudieran entender para comunicarse. Entonces, le dijo que esos días que él iba a estar previos a la competencia necesitaba entrenar en el río y le pidió a mi profesor si le podía ayudar y él le iba a pagar, por supuesto, en un pequeño bote. Él solamente tenía que estar cerca de él durante las horas de entrenamiento. Y cuando él se acercara al bote, el bote siempre tenía que ir, digamos, siguiendo un poco la rutina de este nadador. Pero necesitaba que si cuando él necesitaba una banana, una barrita de cereal, agua, él le pudiera estar proporcionando esos elementos. Y este profesor cuenta que esa experiencia fue muy interesante porque fueron como tres o cuatro días de entrenamiento donde todos los días él entrenaba por largas horas y el nadador, cuando empezaba, empezaba bien y se acercaba después de una hora de estar nadando, hora y media se acercaba, él le proporcionaba agua o lo que requiriera y le empezaba a contar lo que le estaba pasando físicamente, cómo se sentía. Y empezaba a contarle cómo empezaban a dolerle los músculos del cuerpo, cómo empezaba a fatigarse y cada vez él lo veía más, justamente así, más cansado. Pasado ya varias horas, él empezaba a hacer la descripción de cómo se le sentían los músculos que pinchaban esas agujas cuando ya el músculo quiere adormecerse, pero él continuaba nadando al mismo ritmo, mantenía el mismo ritmo. Hasta que finalmente, ya después de muchas horas de entrenamiento, este caballero le decía, ya no siento mis brazos y mis piernas, pero sé que puedo continuar. Y seguía haciéndolo solamente a través de su voluntad. Y obviamente estaba muy bien disciplinado. Este relato que él nos contó dejó, digamos, una marca. Creo que una marca en todo el alumnado, ¿no? Porque si una persona, claro, un profesional, lo hacía, yo no sé ya si era por encanto o por simplemente el deseo de la gran competencia. Adentrarse a esa situación y vivirla. ¿Cuánto más los hijos de Dios debemos aprender los elementos que rigen al ser humano y que no nos hacen esclavos, sino que nos hacen líderes de las situaciones? Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Que si una persona simplemente por el hecho de ganar una competencia tiene semejante disciplina, dominio propio, perseverancia y fuerza de voluntad, ¿cuánto más nosotros los hijos de Dios que tenemos un premio mucho mayor, supremo? Y con esta simple historia quiero que nosotros podamos ir a la palabra de Dios y miremos allí Éxodo, el capítulo 13. Yo voy a comenzar leyendo el versículo 17. Dice así, luego que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Y voy a saltar algunos textos. El versículo 20 dice, Se partieron de Sukkot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Aquí vemos el favor, la dirección y la providencia del Señor, liberando a un pueblo de esclavos. Amigos, nosotros somos esclavos, muchas veces de las circunstancias, esclavos del mundo, esclavos de Satanás, porque estamos usando mal las fuerzas que el Señor ha provisto para nosotros. Y Él no nos ha abandonado, como puede parecer a veces en algunos sucesos de nuestra vida. Aquí claramente, este grupo de personas tan débiles, el Señor había hecho una manifestación de poder asombroso. Faraón había doblado el brazo solamente por un momento, porque Egipto había quedado en ruinas. Y el Señor seguía mostrando su amor providencial, dirigiendo a su pueblo, hacia el destino. Vamos a entrar al capítulo 14 del libro de Éxodos y vamos a leer el verso 1. Dice, Habló Jehová a Moisés y le dijo, Di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar, en frente de Baal, Sefón. Acamparéis frente a ese lugar, junto al mar. Y el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El Señor ya había dejado establecido cuál era su plano, o les estaba haciendo un pequeño adelanto, teniendo una pequeña vislumbre de la manifestación que el Señor iba a hacer porque ya lo había hecho. Continúa diciendo el relato bíblico, Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Miren, queridos amigos, este relato nos manifiesta que el Señor no es un Dios cruel, sino es un Dios amante que usa todas las cosas para bien porque las calamidades de los egipcios era para volverlos y mostrarles quién era Él. Y aquí está mostrando nuevamente, está haciendo una premonición de lo que iba a suceder y para que los egipcios supieran quién era Jehová. El Señor quiere a través de nuestras vidas mostrarle al mundo quién es Él, a través de nuestras vidas manifestar a Egipto quién es Él. Sigo el relato. Cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron ¿Cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Entonces unció su carro y tomó consigo a su ejército. ya sabemos lo que sucedió Faraón comenzó a perseguir y yo quiero leerles en Profetas y Reyes comentando la pluma inspirada de este capítulo. Dice en Egipto se esparció la noticia de que los hijos de Israel en vez de detenerse para adorar en el desierto iban hacia el Mar Rojo y yo me imagino ¿no? Faraón y su ejército diciendo esta es nuestra oportunidad aquí están servidos viajeron a través del lóbrego y árido desierto ya comenzaban a preguntarse ¿a dónde los iba a conducir ese viaje? Ya estaban cansándose de aquella laboriosa ruta y algunos principiaron a sentir el temor de una persecución de parte de los egiptos pero la nube continuaba avanzando y ellos la seguían. Entonces ya vemos aquí nosotros como el Señor estaba preparando el escenario como el Señor estaba dirigiendo todas las cosas sin embargo vemos aquí un pueblo que ya comenzaba a dudar bueno creo que siempre el relato del pueblo de Israel habla del pueblo actual de nuestra vida de tu vida y de mi vida son advertencias que nos quiere enseñar el Señor para que no caigamos en los mismos errores el versículo 9 dice que los egipcios lo siguieron con toda la caballería y los carros del faraón su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron donde estaban acampando junto al mar y aquí vemos ya que el pueblo de Israel se llenó de temor y empezaron a quejarse no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto por qué nos has hecho esto por qué nos has sacado de Egipto y estas preguntas amigos puede ser tu pregunta y puede ser mi pregunta por qué nos has hecho esto Señor por qué lo que me está pasando por qué o por qué no sé está sucediendo esto en mi familia por qué me pasa esto con el trabajo por qué preguntas que el Señor en realidad algunas circunstancias nos pasan por nuestro propio descuido y otras pueden ser una lección recordemos que el Señor necesita purificar a su pueblo Moisés el versículo 13 dice respondió al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más saben amigos yo no sé cuál es tu ejército que te persigue yo no sé cuál es tu situación que te persigue pero el Señor quiere liberarte el Señor quiere liberarme el Señor quiere que nosotros dejemos pecados acariciados secretos ocultos el Señor quiere que tengamos victoria sobre defectos del carácter y por eso a veces permite que nuestras viejas tendencias heredadas y cultivadas vuelvan a mostrarnos quiénes somos nosotros para que el Señor pueda tomar el control de nuestra vida para que nosotros le permitamos tomar el control pero sin prueba o sin dificultad nunca lo vamos a hacer y para que descubramos realmente cuáles son los elementos que el Señor tiene y que ha provisto en nuestro favor para salvarnos quiero seguir leyendo aquí en el en la página 290 del libro patriarcas y profetas y respecto de la huida y el éxodo Moisés se turbó grandemente porque el pueblo estaba totalmente alterado estaba totalmente turbada sus pensamientos y nos podemos volver irracionales cuando perdemos la confianza en Dios ya habíamos leído que el versículo 13 Moisés estaba alentando al pueblo y les dijo no temáis estad firmes y ves la salvación que Jehová os hará hoy porque los egipcios que hoy habéis visto no volveréis a ver nunca más Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos en este caso el pueblo tenía sin duda tenía el ejército más poderoso detrás de él y amigo y hermano en esta hora final en la que nos encontramos tenemos el ejército más poderoso detrás Satanás y sus huestes de maldad poniendo también al servicio los agentes del mal humanos que han entregado su voluntad y su conciencia al enemigo de la vida pero el Señor hará grandes cosas por ti y por mí si nos ponemos en sus manos miren qué interesante lo que dice el versículo 15 del relato de Éxodo 14 entonces Jehová dijo a Moisés por qué clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen por qué clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen saben amigos Dios ya ha presentado Dios ha presentado su amor su gracia sus promesas dio a su hijo amado Cristo Jesús para darnos vida para darnos salvación para rescatarnos de lo que somos y de lo que no podemos cambiar necesitamos una entrega total un cambio de carácter y una entrega de voluntad Elena de Juay hablando sobre la fuerza de voluntad dice que es el más grande poder que el ser humano posee yo quiero leerles aquí en el libro mente carácter y personalidad hay un capítulo dedicado a la voluntad dice en este conflicto de la justicia contra la injusticia podemos tener éxito únicamente mediante la ayuda divina nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito la voluntad humana debe unirse a la voluntad divina esto nos proporcionará la ayuda del Espíritu Santo y cada conquista ayudará a recuperar la posición adquirida por Dios y a restaurar su imagen en el alma en este conflicto solamente podemos tener éxito únicamente mediante la ayuda divina y nuestra voluntad finita debe someterse a la voluntad del infinito entendiendo esto entendiendo que nuestra voluntad debe ser entregada al Señor es como nosotros podemos permitirle a las fuerzas del Omnipotente transformar la vida del hombre debemos recordar que la voluntad es el resorte de todas las acciones esto dice la profeta inspirada debemos recordar que la voluntad es el resorte de todas las acciones es la que impulsa la vida yo tengo el poder de decidir someter mi voluntad a Dios o dejarla liberada a las fuerzas del enemigo ese es el poder que el ser humano posee la fuerza de voluntad la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana sometiendo todas las otras facultades a su dominio la voluntad no es el gusto o la inclinación sino el poder que decide que obran los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo cuando yo pongo cuando yo le digo al Señor quiero entregarte mi voluntad allí el Señor puede trabajar y cuando yo decido seguirle y servirle cuando yo decido comenzar a tener mi culto personal cuando yo decido orar cuando yo decido empezar a escuchar cosas que alimenten mis facultades superiores cuando yo decido observar cuando yo tomo decisiones que ya la revelación ha dejado bien establecidas que atribuyen a un cambio voy a empezar a notar un progreso en mi vida que antes no lo había tenido y yo sé que aquí hay muchos que ya tienen ese progreso el Señor quiere que sigamos avanzando y la pregunta volvemos al versículo 15 de Éxodo 14 ¿por qué clamas a mí? avanza sigue sigue confiando en mí sigue no importa la prueba en la que te encuentres o en la que estés adentrándote hazlo vive por la fe tenés experiencia de entrar a donde muy pocos no se atreven o naufragan o desisten o deciden no continuar entra en las aguas profundas donde el Señor te quiere llevar allí en el medio de ese lecho de pruebas el Señor quiere armar en ti en tu vida y en mi vida una confianza y una dependencia total claro que es un proceso de la vida esto porque no es fácil que nosotros empecemos a confiar más en Dios que en mí mismo es un proceso y el Señor lo sabe por eso nos está reeducando pero la voluntad es la fuerza que yo tengo para decidir qué voy a hacer o voy a seguir con mi voluntad terca diciendo bueno voy a seguir a mi manera eso el Señor lo respeta pero vuelve a decirte en realidad yo quiero que tú avances y sígueme no dudes no dudes a veces las cosas no se van a ver claramente en principio pero el Señor va a permitir que esas aguas profundas se abran y que tú puedas caminar por tierra seca el versículo 19 dice claramente el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó se puso detrás de ellos asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas solamente cuando el pueblo decidió entrar a las aguas profundas mojarse fue cuando el Señor hizo su manifestación de poder y aquí vemos que esa nube no era simplemente un elemento natural sino que era el Señor disfrazado o encubierto Lena de Juay dice claramente que era el comandante de los ejércitos del cielo quien estaba allí en esa nube y hizo un despliegue de su poder y grandeza que los egipcios reconocieron que no estaban luchando con un simple pueblo de esclavos no era un simple pueblo débil sino que eran siervos del Dios Altísimo el Señor quiere dirigir tu vida mi vida y quiere que tú confíes y aprendas a confiar no importa en la experiencia que tú estés padeciendo y además queridos amigos y hermanos quiero decirles algo que no es fácil de reconocer pero es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos esa fuerza de voluntad que tú puedes dirigir en favor de la obediencia hacia el Señor esa voluntad será doblegada y tomada por el Señor no torcida sino voluntariamente el Señor quiere que la ofrendemos a Él ustedes saben amigos que en el cielo solamente hay una voluntad si el Señor ha muestrado claramente que solamente es la voluntad de Él la que se rige en el vasto universo este mundo rebelde es el que tiene muchas voluntades tu voluntad mi voluntad pero todas sus criaturas todos sus seres creados son felices siguiendo los designios y los deseos del Señor son plenos por eso el Señor necesita que nosotros sometamos su voluntad cuando hay un sometimiento total el Señor manifiesta su plan divino su dirección para mi vida y para tu vida muchas veces nos hemos preguntado o hemos deseado cuál será el plan del Señor para mi vida bueno no lo puede hacer hasta que tú no te rindas hasta que tú no le digas al Señor Señor toma el control de mi voluntad hágase tu voluntad y muéstrame tu plan yo no quiero hacer mi plan quiero hacer tu plan o le puedes mostrar tu plan y decirle en humildad Señor esto es lo que tú deseas si no es así o si en este día tú deseas que yo haga una modificación humildemente cedo mi plan para que tu plan sea manifestado quiero continuar y es interesante miren amigos es tan interesante este tema quiero leer una cita más el Espíritu de Dios no crea nuevas facultades en el hombre convertido sino que obra un cambio decidido en el empleo de aquellas facultades cuando se efectúa un cambio en la mente en el corazón y en el alma al hombre no se le da una nueva conciencia sino que su voluntad queda sometida a una conciencia renovada cuyas sensibilidades adormecidas son despertadas por la por la obra del Espíritu Santo en el plan de salvación el Señor tiene toda una línea de comandos muy bien direccionado perfectamente armado para rescatar al ser humano y el Espíritu Santo es el que obra en la vida del ser humano en la vida de cada uno de nosotros cuando lo invitamos por eso es importante el bautismo diario del Espíritu Santo a través de la oración la entrega de nuestra voluntad bueno debo avanzar porque el tiempo ya es tirano seguimos en Éxodo capítulo 14 ya vimos el versículo 19 que el Señor iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel protegiéndolos y el versículo 21 dice entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche así se secó el mar y las aguas quedaron divididas así el Señor permite que nosotros seamos probados y después su poder glorioso se manifiesta en nuestras vidas el versículo 22 dice entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda los egipcios lo siguieron y toda la caballería del faraón sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar ya sabemos que a la vigilia de la mañana Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó el campamento quitó las ruedas bueno fue un caos y el versículo 25 dice huyamos ante Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios esa victoria Dios nos quiere dar un sometimiento total absoluto de nuestra vida miren eso es el deseo más glorioso que el Señor tiene entronarse en nuestra vida para que su poder infinito se manifieste una vida totalmente sometida es el poder más incontenible que Dios tiene en el planeta tierra ese poder glorioso si ustedes estudian casos de personas que se sometieron totalmente al Señor solamente son una muestra de la manifestación poderosa de Dios y los egipcios y los egipcios lo saben el mundo lo conoce porque no se puede contener no se puede esconder una vida totalmente consagrada al Señor una voluntad rendida al Señor es una manifestación que yo diría se deja ver por todo el lugar y esa historia de vida es un testimonio glorioso del amor y la potencia de Dios tú puedes entrar al mar solo o puedes entrar a las aguas profundas acompañados del ángel de Jehová el versículo 26 dice Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y sus carros y su caballería si entras solo las aguas te devorarán si tú entras acompañado por el ángel de Jehová saldrás victorioso el versículo 30 termina este relato diciendo así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar al ver Israel aquel hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios el pueblo temió a Jehová y creyó a Jehová y a Moisés su siervo miren no esperemos a tener grandes manifestaciones seamos como niños seamos como niños quiero leerles una cita que encontré aquí en la página 303 del libro mente carácter y personalidad del tomo 2 dice debe enseñarse la fe la fe salvadora la definición de esta fe en Jesucristo puede ser con pocas palabras es el acto del alma por medio del cual todo el hombre se entrega a la guarda y al control de Jesucristo por la fe él mora en Cristo y Cristo supremamente en su alma perdón por la fe él mora en Cristo y Cristo mora supremamente en su alma el creyente encomienda su alma y su cuerpo a Dios y con seguridad puede decir Cristo es capaz de guardar lo que le he encomendado hasta aquel día todos los que los que hagan esto serán salvos para vida eterna todos los que encomienden su vida tu vida cuando tú la encomiendes tú eres salvo tú estás escondido con Cristo en Dios habrá seguridad de que el alma ha sido lavado en la sangre de Cristo y nuestras esperanzas están concentradas en la preciosa vista de Jesús no hay nada que tú no puedas lograr en los méritos de Cristo necesitamos entregar nuestra voluntad al Señor y creerle de que él es suficiente y poderoso para salvarnos si mucho has luchado por transformar tu vida no hay fuerza humana que pueda hacerlo pero una entrega conscienzuda de la voluntad al Dios supremo y teniendo fe en ese poder superior que todo lo puede lograr el Señor salva a su pueblo eso es todo el Señor salva a su pueblo y cantaremos como lo hicieron los israelitas el cántico de Moisés y de María cantaré yo a Jehová porque sea cubierto de gloria ha echado en el mar al caballo y al jinete Jehová es mi fortaleza y mi cántico ha sido mi salvación este es mi Dios a quien yo alabaré el Dios de mi Padre a quien yo enalteceré que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacer una entrega total rindámonos al supremo Dios oremos Padre bendito gracias porque tu palabra no ha perdido el poder y este relato de la manifestación poderosa de un pueblo adentrándose a las aguas profundas no solos sino en obediencia y en rendimiento absoluto a tu guía y dirección tú te manifestaste de forma gloriosa entregamos nuestra voluntad para que tú seas nuestro Dios para que seas nuestro Salvador y para que todos nuestros planes y proyecciones queden sometidas a tu voluntad gracias por la vida de Jesús Amén hay una fuente sin igual la sangre de Manuel en donde lava cada cual las manchas que hay en él las manchas que hay en él las manchas que hay en él en donde lava cada cual las manchas que hay en él el mal hecho se convirtió muriendo en una cruz al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús sin culpa sin culpa Jesús sin culpa el buen Jesús al ver la sangre que vertió sin culpa el buen Jesús y yo también cuán mal lo soy lavarme allí y en tanto que en el mundo estoy su gloria cantaré su gloria cantaré su gloria cantaré y en tanto que en el mundo estoy su gloria cantaré y cuando del sepulcro ya resucitado esté canción más noble y dulce allá en gloria entonaré en gloria entonaré en gloria entonaré canción más noble y dulce allá en gloria en gloria entonaré y dulce y dulce y dulce y dulce y dulce Gracias.